Hola, bienvenido a este gran mensaje motivacional para todos. Lo primero que tienen que tener en cuenta es que si en algún momento de tu vida tú tienes sed, corre hacia la nevera y toma agua. Si tienes hambre, ve y come. Si en algún momento de tu vida y te sientes gordo, panzón, como un hipopótamo, como una bola de grasa, como una miércoles, deja de tragar mi olambucio. Si te sientes mal, siéntete bien. Si estás ostinado de sentirte bien, sencillo, siéntete mal, todo en esta vida tiene una solución. Y tú eres el que decides. Si en algún momento de tu vida estás amargado, simplemente sé feliz. Hay que ser feliz. Si tú estás ostinado de ser amoroso con tu pareja, es muy sencillo. Olvídate de ella. Corta con tu pareja. Que nada en este mundo te detenga. Tú sigue tus planes. Si tienes frío, arrópate con tu cobija. Si tienes calor, échate aire. Si te sientes descansos, ponte chancleta. Si te sientes libre, amárrate. Si sientes que mucho hablas, amárrate la lengua también. Tú tienes el control y el poder de tu vida. Llegó la hora de que comas cuando tengas hambre. De que tomes agua cuando tengas sed. De que te abríes cuando tengas frío. Llegó la hora de que tú decidas. El futuro de tu vida está en tus nariz. Ojo, pelado.